Para lanzar nuevos talentos, el anfiteatro de la Cinta Costera es mi ídolo. Yo me acerco si voy de aquí para allá, me regala espacio y mucho más. La cinta que une a mi ciudad, mi Cinta Costera. Con este espectacular rompeolas turístico, el talento y la música. ¡Cuando fuera! Mi Cinta Costera.